Que ahí anda rolando y una hora y alegre se anda paseando El espadre en la cintura siempre la anda acariciando En un alincón del año y un amor anda buscando Pura gente de confianza siempre se junta con él Hermano busco en metralletas y algo puede suceder Y siempre trae a su lado una bonita mujer Y los gustos de Rolando ahorita los contaré Los caballos de carreras y la divina mujer Y los carros deportivos siempre han sido su querer En las fiestas que le canto van amigos de a montones Muy cerquita está su hermano también su amigo Yo Flores el famoso Güero Peña y otros que no sé su nombre Cuando anda contento el Junior grita con alegría El día 6 de noviembre que se festeja mi día Que me canta el mero león mi padrino Quintanilla Que se oiga sonar el cuerno Que retumbe la tambora Cuando festeja hablando Dios nos bendiga la hora Las noches las hace días Y el reloj nos marca la hora Se oiga rojir un motor Como un león poderoso Es de edición limitada Un Transam 98 Llegaba Rolando Junior En su convertible loco De un brinco bajó del carro Con su pistola apagada En la mano un R15 que traía Lanzagranadas También bajaron del carro Los dos que lo acompañaban Aunque nunca se ha rajado No ha tenido que matar Es un hombre muy alegre Que le gusta la amistad Le gusta escuchar corrido Y hacer sus armas sonar No le gusta usar las drogas Porque dice que es mejor Con dos o tres bucanitas Disfruto más el amor Mi delirio las mujeres Y hasta me dan más valor Sin las hembras en el mundo Seríamos como papel Lo más hermoso en la vida Es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo Tal vez lo dejó para él No porque me ven con armas Piensan que soy su rival Me gusta todo lo bueno Joyas de fino metal Los invito a mis pachangas En mi rancho el semental Yo soy de Laredo, Texas Me encuentran a cualquier hora Los que por mí dan la vida Se los presentaré ahora El César y Beto Chino Los dos son de Sinaloa El Cielo relampagueaba Por el rombo la arboleda Se oía que rugían los cuernos Y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios gatilleros De alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel Ni la cárcel ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple En sus trocas arregladas De motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar cegua Y un varón uno de la fin El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Usando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará tormenta Allá prendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapará tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín Marmota Y también el potro Todos del grupo escorpión Hermanda de los del Golfo La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Una del cartel del Golfo De los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión De la escolta de tormenta Se puso un vestido negro Cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto Hasta que quede vengado Porque al pedo lo mataron A traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha Por su carácter de piedra Con matamoros la ven en una suburbia negra No cambiará de color hasta el fin de la tragedia Once años pasaron ya Ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Quien mandó Quien mandó los pistoleros Las calles de Matamoros eran siempre fiel testigos De la muerte de los hombres que se echaron enemigos Que no andaban por las ramas Y perdonaban amigos Los caballos que prefieren Un moro y una alazana A sus hijos instruyó Desde una edad muy temprana Con becerras y potrancas La coleadera y mangana Once años pasaron ya Ya no trae vestido negro La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó Quien mandó los pistoleros Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dimas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmaran Primero a Daniel cantó La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron Música A Dimas lo detuvieron Cuando esta iba a intervenir Por la espalda le pegaron Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir Música De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Música Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Música Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Música Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga Música El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Música Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero el contiene en su cuerno Porque es un hombre completo Música No le temenían la muerte Cuando trae la sangre ardiendo Música A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno Música La judicia lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Música Me trago la tierra Música Con amparo federal Llego hasta la fiscalía Música Declaraba el gordo paz Frente de la policía Música No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Música Se respira el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Música Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Música 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 Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga es muy bienvenida Si quiere irse cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario yo la bendigo Por el cariño que un día me dio Y si algún día yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor Se lo daría que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga es muy bienvenida Hoy la que venga es muy bienvenida Si quiere irse cuando más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mí es igual Soy hijo del contrabando Cuando fue herencia que me dejaron Por andar en estos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Solo le pido a San Judas Que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso El negocio en que yo estoy Que siempre estamos dispuestos Para tendernos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Era 11 de abril A las 6 de la mañana Corrí el año 2000 Los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado Al parecer custodiaba El licenciado Esquivel Nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén Frente al restaurante El Mago Ahí les llegó el pitazo Y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP Donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos Los policías fiscales Inicio el enfrentamiento Con MP y federales De las dos corporaciones No se rajaba ninguna Había fiscales heridos Pero mandaban más patrullas Que daban como celazos O manos vagas que oían Nomás pa' aclarar los hechos Ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel Se trasladaba a la aduana Se cambiaron las versiones Y habían tendido una trampa Eran trescientos soldados Que lo estaban esperando Y en un avión militar A México lo llevaron Federales y fiscales Se quedaron arraigados Los fiscales quedaron presos La PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel Aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos Amparado en el derecho Del año setenta y cinco Solo recuerdos quedaron A muerto Pancho La Sota Municipio de Camargo Elegido Viste hermosa Donde los hechos pasaron La Sota llegó Alegido En un jugar Nuevecito Con una ametralladora Y su fiel cuarenta y cinco Lo acompañaba una dama Aquel martes veinticinco La Sota La Sota Abajo del carro Y la dama Te esperaba Se dirigió a aquella casa Al lugar donde Los citaran Nunca pensó Que llegaba A una trampa Arreglada Entre tres hombres Armados Le quitaron La pistola Tirándole a quemarropa Ya cuando se hizo la bola Herido Salió corriendo Atraer la ametralladora Cayó muy cerca Del carro Sangrante Por las heridas La dama La dama Que lo esperaba Corriendo Bajo Enseguida Pancho Ten la ametralleta Pa' que Defiendas Tu vida Hizo sonar La ametralla Matando Dos al instante La policía De Camargo Otro encontró Agonizante Pancho Llegó Hasta Reynosa Herido Tras del volante Cuando La Sota Moría De todos Se despedía Adiós A mis compañeros Agentes Y policías Adiós Comandante Chapa Y mi amigo Chuy Quintanilla Se les volvió Coy hormiga Un ratoncito Orijón Cuando Les cruzó El río Bravo Iba rumbo A Nueva York No pudo Arreglar Con esto El bronquita Que dejó Tierra Tierra Hasta Pensó En reelegirse Un ratoncito Orejón Quería ser Presidente De la banca De la unión Como México No hay dos Enriqueza Y en Aguante Desde el Español Cortés Se dedican A saquearte Nomás divide Entre seis Y sabrá Dios Cuántos Falten Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la Cholla No más Falta Que su hermano Que se encuentre En almorrolla Por dar garantías A narcos Que recolecte La polla Hermanito De mi vida Ponte buzo Con la quina Sabe muy bien Del cuatro Y no creo Que te haga esquina Y los líderes Ni los narcos Estorbaban En mi línea A todos Mis compatriotas Les diatole Con el dedo Y le di Y largas A Marcos Pa' terminar Mi sexenio Hay que les arreglen Otros Las fallas De mi gobierno Adiós México Querido Yo ya estoy Acá En Ginebra Me traje a Suiza El remedio Que necesita Con quiebra Ay pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Le echaron la red al pez Pa' llevarlo a la cocina El marisco Era muy grande Le sobraron Proteínas Y optaron Por exportarlo Judito Y con Coy Espina La charolera De plata En la que Se lo Llevaron Y los gringos De la DEA Ni el FBI Inventado Conocían De cerquita Al pescado El penco De matamoros Que les metió Mil carreras Tenía que perder Un día Para el tiempo No hay barrera Nació en el rancho La puerta Y echó De buena manera En Monterrey Agarraron Aquella Papa Caliente A México Lo llevaron Y había que pensar Urgente O se la comen Los gringos O quemará Nuestra gente Con pescado El jabonado El señor Don Juan García Resbalaba De las manos De todas Las policías Al quitarle Su jabón Le salieron Las espinas Como era De espinas Grandes Pensaron Los mexicanos Que iba Vivito Y coleando Y les espinaría Las manos Mejor que espinar Los güeros Que compran El contrabando Nadie sabe Donde hallarlo Nadie sabe Lo que opina Saben Que es un pez Muy grande Que tiene Muchas espinas Que tiene Mucho poder Y que vende De la fina Los gringos Los gringos Allá en su tierra También saben De este gallo Por todos los medios Tratan De poder Estradizarlo Es más fácil Agarrar Un pescado Enjabonado Saben Que es de Matamoros Que le gustan Las carreras Con gallos Y con mujeres Le ha dado Vuelta A la espera Con problemas Federales Anda lejos De su tierra Por Tijuana Y Coliacán Guadalajara Y Tepi Sepa Si este personaje A su modo Él es feliz Andará En el extranjero O andará Por su país Dicen que es un Traficante Dicen que es un Asesino A nadie Matan Por nada Y le cambian Su destino Nadie sabe A dónde va Antes de andar El camino Saben Que es de Matamoros Que le gustan Las carreras Ya le han puesto Varios Cuatro Pero el Otro No Campea El Penco Salió Ligero Y en otras Tierras Campea Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga El gordo Se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Le han alterado La sangre Tal vez Un trato Mal hecho Pero el Contiene Su cuerno Porque es un Hombre Completo No le temen Ni a la muerte Cuando trae La sangre Ardiendo A varios Los ha tumbado Con las Balas De su cuerno Les gritaba El gordo Paz Los esperó En el infierno La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Pues varias Corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió Un poco de hormiga O se lo trago La tierra Con amparo Federal Llegó hasta La fiscalía Declaraba El gordo Paz Frente De la policía No soy Pistolero A sueldo Solo Defiendo Mi vida Se despide El gordo Paz Haciendo Sonar Su cuerno Solo Respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco Hasta en el infierno Se puso un vestido negro Cuando matan a su hermano Juro Juro no quitarse La de color Hasta el fin De la tragedia Once años Pasaron ya Ya no trae Vestido negro La prensa Anunció La muerte Del asesino De Alfredo Pero el misterio Quedó Quien mandó Los pistoleros Las calles De matamoros Serán siempre Bien testigos De la muerte De los hombres Que se echaron Enemigos Que no andaban Por las ramas Ni perdonaban Amigos Los caballos Que prefieren Un moro Y una alzana A sus hijos Se instruyó Desde una edad Muy temprana Con becerras Y potrancas La coleadera Y mangana Once años Pasaron ya Que anoche Hay vestido Negro La prensa Anunció La muerte Del asesino De Alfredo Pero el misterio Quedó Quien mandó Los pistoleros Ojalá Que se vaya bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no puede darte Aunque yo te haya dado De todo Nunca más volveré A molestarte Te adoré Te perdí Animoro Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarla Ojalá Y que tu ausencia Me mate Y que olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Que te vista La vida De suerte Ojalá Y que tu amor No me duela Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarla Ojalá Que te vaya A morir Vengo a decirte amorcito No te andes Alborotando No te andes Con otra Yendo Ni con los hombres Juntando Porque a mí No me conviene La vida Que te andas Dando Por ahí Andas Platicando Que por tu amor No me siento Pero estás Equivocada Lo hago Por pasar El tiempo El amor Que se tenía Todo se lo Llevo El viento Con promiso No tenemos A medio Ni con la ley Pues como dice El cantar Sale el vino Del baguero Yo no la amo La coyunda Ni tampoco Soy tu rey Que te va lejos Muy lejos Te vas Por tu mero gusto Se van Las aguas Tietitas Que dejan Tanto Pro gusto Te voy a dar El pasaje En avión Al Acapulco Compromiso No tenemos Antes Ni con la ley Pues como dice El cantar Sale el vino Del baguero Yo no la amo La coyunda Y tampoco Soy tu rey Acapulco El cielo relampagueaba por el rumbo a la arboleda Se oía que rugían los cuernos y el estallar de granada Rientaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja, no tiene miedo a morirse Ni la cárcel, ni la muerte, no hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope, pero la orden se cumple Con sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden no hay ninguno que se raje Disparando sin dar cegua, tumbaron uno de las El gobierno se enfrentaba con esa temible escolta No había ninguno cobarde usando sus metralletas Cubriendo la retirada y así escapara tormenta Allá prendieron a dos, a Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego pa' que escapara tormenta Con él se llevó otros tres de la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín, marmota y también el potro Todos del grupo escorpión, hermandad de los del Golfo La tele, el radio y la prensa los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas, tú que nadie te deja Cuna del cartel del Golfo de los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión de la escolta de tormenta Se les volvió coyormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la secas Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, en riqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos faltan Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líder ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Voy a contarle la historia de un amigo verdadero Camarada como pocos de los perecerederos Felicia no se llamaba, era un genio de los buenos Le gustaba gastar plata con amigos y canciones Música Su pasión fueron los carros que arreglaba por montones Su trabajo era muy fino, no aceptaba imitaciones Música Compitió en muchos concursos con los carros que arreglaba Música Su trabajo era excelente, la raza nunca dudaba Felicia no nuevamente, primer lugar se llevaba Música Felicia no, no dudaba, darle la mano a un amigo Música Quien problemas se encontraba, el era muy decidido La camisa se quitaba, para servir a un amigo Música El día primero de julio, fecha que ya no murió Música En el McDonald's de Musquis, más de mil gente reunió De los carros que arreglaba, mucha raza lo lloró Música El tenía en este chunguagen, roja y muy bien arreglada Música Una muestra del trabajo que Chano se dedicaba Por eso, toda la raza, los carros les arreglaba Música Que descansa en paz, mi Chano, su familia le decía Música Con María y Chico enterraron, muy triste su despedida Y su padre Antonio Pérez, en el alma lo sentía Música 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 Nadie sabe donde hallarlo, nadie sabe lo que opina Música Música Saben que es un pez muy grande, que tiene muchas espinas Que tiene mucho poder, y que vende de la fina Música Los gringos allá en su tierra, también saben de este gallo Música Por todos los medios, tratan de poder extraditarlo Música Es más fácil agarrar, un pescado en el abonado Música Saben que es de matamoros, que le gustan las carreras Música Con gallos y con mujeres, le han dado vuelta a la espera Con problemas federales, anda lejos de su tierra Música Música Por Tijuana y Culiacán, Guadalajara y Tepic Música Sepa si este personaje, a su modo él es feliz Andará en el extranjero, o andará por su país Música Dicen que es un traficante, dicen que es un asesino Música Música A nadie matan por nada, y le cambian su destino Nadie sabe a donde va, antes de andar el camino Música Saben que es de matamoros, que le gustan las carreras Música Ya le han puesto varios cuatros, pero el otro no campea El penco salió ligero, y en otras tierras campea Música Música Sé que por ahí anda un pollo que quiere tener mi puesto Música Se me hace que su mamá lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico, se lo lleno de alimento Música Para ser campeón o jefe, no es nomás tener hocico Música Si así fuera mi pollito, todo mundo sería rico Y los gallos de pelea, matan con el puro pico Música Pa' cantar hay que ser gallo, pa' pillar ser pollo basta Música Dime si lo más difícil, lo hayas en una canasta Puede que llegues al jefe, en los puestos de su asta Música Cuando yo tuve tu edad, los viejos pa' mí eran sabios Música Filosofía y consejos siempre escuche de sus labios Y aprendí que el diablo sabe, más por viejo que por diablo Música Para ser un heredero, primero hay que merecerlo Música Conozco hijos malcriados que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia, los dejan en puro cuero Música Pollo que nace del huevo, al romper tu cascarón Música Y a que te salgan las plumas a filas del espolón Ya me avisas en un año, si ya llegaste a campeón Música La gallina pone el huevo, y luego la caranquea Música El gallo que es de palenque, nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie, pelea hasta que se muera Música 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 Le echaron la red al pez, pa' llevarlo a la cocina Música El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo, judito y con colespina Música La charolera de plata, en la que se lo llevaron Música Y los gringos de la DEA, ni el FBI inventado Conocían de cerquita, al pescado engabonado Música Música El penco de matamoros, que les metió mil carreras Música Tenía que perder, un día para el tiempo no hay barrera Nació en el rancho, la puerta, y echo de buena manera Música En Monterrey agarraron aquella papa caliente Música A México lo llevaron, ya había que pensar, urgente O se la comen los gringos, o quemará nuestra gente Música Música Con pescado engabonado, el señor Don Juan García Música Música Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón, le salieron las espinas Música Música Como era de espinas grandes, pensaron los mexicanos Música Que iba vivito y coleando, y les espinaría a las manos Mejor que espine a los güeros que compran el contrabando Música 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 Ya se está hundiendo la lancha, quítenle unos dos costales Para que puedan cruzarla, y escóndanse en los jarales Y pelen muy bien los ojos, por si vienen pedales Música Lo petó un pensamiento, cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho, que se mira trabajando Me hace que es un soplón, pa' mi que va a denunciarnos Música Música Un carro lleno de narcos, llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo, como buenos policías Pero Lupe había devuelto, gente lancha y mercancía Música Música Los narcos muy disgustados, todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río, ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira, de distintas metralletas Música Música Pescaron cerca del río, a un patero y preguntaban ¿No has visto pasar un hombre, que tiene fianza al brincar? Dime donde lo encontramos, y te daremos quebrada Música Música Pero si esta facilito, cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro, es que se regrese en vivo Porque tiene mucha gente, a un lado y otro del río Música Música La lancha cruzó dos veces, la última volvió vacía Solo el dueño y el dinero, de toda la mercancía Luego voló una avioneta, y en el cielo se perría Música Música Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido Música En la hacienda las postrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Música Hacendado y domador, de caballo de montura Música Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya Música A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero un ideal muy fina Música El hacendado forzó, la hembra del caporal Música Eres potrancaladina, pero yo te de a mansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral Música La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Música Yo te de a mirar caer, rodando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño, y no te llevará en anca Música Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya no es hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Música 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 Se oye roguir un motor, como un león poderoso Música Música Es de edición limitada, un Transam 98 Llegaba Rolando Junior, en su convertible logo Música De un brinco bajó del carro, con su pistola apagada Música En la mano un R15 que traía, lanzagranadas también Bajaron del carro, los dos que lo acompañaban Música Aunque nunca se ha rajado, no ha tenido que matar Música Es un hombre muy alegre, que le gusta la amistad Me gusta escuchar corrido, y hacer sus armas sonadas Música No le gusta usar las drogas, porque dice que es mejor Música Con dos o tres bucanitas, disfruto más el amor Música Sin las hembras en el mundo, seríamos como papel Música Lo más hermoso en la vida, es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo, tal vez lo dejó para él Música No porque me ven con armas, piensen que soy su rival Música Me gusta todo lo bueno, joyas de fino metal Los invito a mis pachangas, en mi rancho el cemental Música Música Yo soy de Laredo, Texas, me encuentran a cualquier hora Música Los que por mi dan la vida, se los presentaré ahora El Cesar y Beto Chino, los dos son de Sinaloa Música Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Música Música Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Música Un día a Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Música Música Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Música Irma le dice a Don Luis, padre yo soy la mayor Música Contesto nada, ya que al instante murió Música María se quedó en el rancho, acompañando a tu madre Música Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre Música El rancho era de Dolores, María no tenía nada Música Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba Música El rancho está abandonado, María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Música Música Aurea jungle Aurea jungle Aurea jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Uriah Janku 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 ¡Suscríbete al canal!